Hola, buenas noches, ya listos para la clase de este día, son las nueve en punto, verdad, así es que pues iniciamos la segunda clase ya, buenas noches Ángel, buenas noches Óscar, iniciamos lo que es ya la segunda clase de la segunda semana, verdad, ya vamos avanzando ahí poco a poco con el curso, esta semana terminamos ya la segunda sección, verdad, en los próximos dos días, miércoles y jueves, terminamos ya lo que es la segunda sección y el día jueves tendremos que hacer el laboratorio de medio curso, verdad, por ahí hay un laboratorio un poquito que contiene un poco más de preguntas que los laboratorios cortos que encontramos a media semana, entonces, pues ese a más tardar, verdad, el día jueves lo tenemos que dejar ya terminado, vamos a ir a ver, si ustedes quieren pueden ir avanzando con este laboratorio, verdad, no hay ningún problema, vamos a ver, este laboratorio está después de la segunda sección, si ustedes lo quieren hacer mucho antes, vamos a ver, este es un laboratorio corto, aquí está, mire, el examen de medio curso, veamos, este tiene alrededor 14 preguntas tiene, igual, verdad, de selección múltiple, entonces usted puede ya venirlo a hacer el día de mañana miércoles, si usted gusta, si usted gusta, por ahí usted puede adelantar, verdad, pero a más tardar el día jueves tenemos que dejar ya terminado todo lo que corresponde a la segunda sección del curso y esto es, pues, los laboratorios cortos y el examen de medio curso para que iniciemos la próxima semana ya con lo que es la tercera sección, así es que el día jueves, quizás como a las nueve y media, verdad, porque a las nueve a veces hay pocos conectados, en los próximos minutos ahí poco a poco se van conectando los demás participantes, entonces ya como a las nueve y media, pues, lo vamos a resolver, verdad, entre todos y pues los que ya lo hayan hecho que bien y los que no, pues, ese día toman nota de las respuestas para que también lo dejen ya terminado, verdad, para que iniciemos el próximo lunes la tercera sección y como les digo, pues, no dejemos nada pendiente de la segunda sección, ninguno de los laboratorios cortos o el examen de medio curso para que no nos vayan a estar escribiendo, verdad, que hay participantes que no han trabajado en la plataforma, recuerden que ellos llevan ese control, su progreso y todo, entonces, posteriormente, pues, cuando ellos ven que hay participantes que no van al día con todo eso, comienzan a escribir por ahí en los grupos y usted recuerde que eso es obligación, verdad, esa es la manera como le genera el 80% de requisito, verdad, de nota mínima que le pide el curso para usted poder aprobarlo. Vamos a comenzar entonces, no sé si estará lloviendo por algunas zonas, en algunas zonas no sé si estará lloviendo, verdad, me comentaban por ahí que en algunos lugares había comenzado a llover, pero esperemos que, bueno, aquí al menos en mi lugar, pues, ahorita no está lloviendo ni nada, pero en los próximos minutos esperemos que no para que no vayamos a tener ahí dificultades con el internet o, pues, en los casos más graves, verdad, con la energía eléctrica que nos quedemos sin luz y, por ende, pues, igual sin internet, verdad. Ahora, esperemos que podamos trabajar este día de manera normal. El día de ayer trabajamos con la función buscar y ahora nos toca trabajar con lo que es la función buscar v. Ayer le mencioné que hay tres funciones de buscar, verdad, buscar h, buscar v, y la de buscar que vimos el día de ayer que es como la forma más básica. Entonces, hoy vamos a trabajar con buscar v. Voy a abrir esta presentación para que tengamos mejor información, verdad, de la función buscar y, posteriormente, pues, nos vamos a trabajar en la plantilla. Dice que la función buscar v en Excel obtiene su nombre porque hace búsquedas verticales. O sea, que la v no es por gusto, verdad, es porque las búsquedas que realiza esta función se hacen de manera vertical. Es decir, busca un determinado valor dentro de una columna de datos y devuelve un valor de una columna diferente, pero de la misma fila que el valor encontrado. Esta función pertenece al grupo de búsqueda y de referencia, el cual tienen otras funciones de búsqueda, pero la función buscar v es, sin lugar a duda, la función más utilizada de este tipo de funciones de búsqueda. Al indicarle a la función el valor que queremos encontrar, ella se encargará de analizar cada una de las celdas de la columna de búsqueda desde arriba hacia abajo y se detendrá al momento de encontrar la primera coincidencia. Una vez encontrado el valor buscado, la función podrá devolvernos el valor de cualquier columna de los datos siempre y cuando se encuentre en la misma fila del valor encontrado. La letra v en el nombre de la función buscar v nos recuerda que la función realizará una búsqueda vertical, es decir, una búsqueda sobre una columna de los datos. Esto es bien importante dentro de esta función. Aunque el funcionamiento de la función es muy simple, es común que los usuarios en Excel se encuentren con alguna dificultad al momento de utilizarla. Esto por lo generalmente ocurre porque esta función tiene cuatro argumentos y cuando las funciones tienen varios argumentos, pues es como muy común que nos podamos equivocar, ¿verdad? Los argumentos de esta función son el valor buscado. Este campo es obligatorio y en el primer argumento, es el primer argumento y en ella debemos de incluir o indicar el valor que estamos buscando. Este valor dice será buscado de arriba hacia abajo en la primera columna del rango de búsqueda. Podemos ingresar el valor directamente ya sea numérico o una cadena de texto o podemos colocar una referencia a una celda que contenga el valor buscado. La función buscar v no hará diferencia entre mayúsculas y minúsculas. El siguiente argumento de la función es la matriz a buscar. También este campo es obligatorio. El segundo argumento dice es una referencia que define el rango donde se realizará la búsqueda. La función buscar v siempre buscará en la primera columna de dicho rango y el resto de las columnas podrán ser devueltas como resultado. El tercer argumento... ... El tercer argumento de esta función que también es obligatorio es el indicador de columnas. Dice que es un valor numérico que nos permite indicar la columna que deseamos como resultado. En caso de encontrar una coincidencia, las columnas no son las de la hoja de Excel, sino las columnas del rango indicado en el segundo argumento. Es decir, que si su base de datos comienza en la columna C, ¿verdad? Esa columna en ese caso es la primera columna de esa matriz. Y si en la C solo tiene los códigos y en la D ya tiene el nombre o el campo que la función le va a buscar, en ese caso la columna D viene a ser la número 2 en el indicador de columna, ¿verdad? Porque claramente nos dice que no son las columnas, no son las de la hoja de Excel, sino la de nuestra base de datos, sino las columnas del rango indicado en el segundo argumento, en donde la primera columna tendrá asignado el número 1. El cuarto argumento dentro de esta función es opcional. Dice, y el cuarto y último argumento de la función BuscarV es útil para indicar a la función el tipo de búsqueda que deseamos realizar, ya sea una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada. La palabra falso indicará a la función que deseamos hacer una búsqueda exacta. Mientras que el valor verdadero se agrega o se selecciona para realizar una búsqueda aproximada. Si omitimos este cuarto argumento, la función asumirá a un valor verdadero y por lo tanto, bueno ahí quedó cortado, y por lo tanto pues puede ser un valor aproximado. La preparación de los datos es muy importante, dar el formato adecuado a los datos antes de realizar una búsqueda con la función BuscarV, ya que si no cumplimos con los requisitos indicados por la función, no podremos usarla o simplemente obtendremos resultados incorrectos. Para asegurar un buen funcionamiento, nuestros datos deben cumplir con tres reglas básicas. La primera significa o es que los datos deberán tener un formato tabular, es decir que debemos organizar la información en filas y columnas, las cuales pueden tener encabezados. La columna donde se realizará la búsqueda deberá estar siempre ubicada a la izquierda de la columna que será devuelta como resultado. Dicho de otra manera, la columna con los datos de búsqueda deberá ser la primera columna de los datos. Si se realiza una búsqueda aproximada, entonces la columna por la que se realizará la búsqueda deberá ordenarse de manera ascendente. Y aquí tenemos la muestra de cómo son, perdón, la muestra de cómo deben de colocarse los datos, ¿verdad? De manera tabular. Y en el caso este, pues estos no tienen una manera tabular, ¿verdad? Por lo tanto, no puede aplicarse la función buscar V. Hoy sí, terminamos, ¿verdad? Y nos vamos a la plataforma para que veamos. Aquí está la misma información que yo le he indicado en la presentación de PowerPoint. Aquí está el video y aquí está ya la plantilla para poder trabajar la función buscar V. En este caso yo ya descargué la plantilla y ahí va a encontrar esta base de datos. Esta sí es, esta base de datos sí está bonita, ¿verdad? Tiene 94 menos de los 3 de arriba, o sea que tiene alrededor de 91 datos, ¿verdad? En los cuales tenemos lo que son los encabezados con el ID, el nombre de la compañía, el nombre de contacto, el cargo, dirección, ciudad, región, país y teléfono. Miren, como lo decía ahí, ¿verdad? Tenemos ordenados nuestros datos de manera tabular. Tenemos los códigos a la izquierda que en este ejemplo específico lo que vamos a utilizar como punto de referencia para que la función buscar V nos realice. La búsqueda son los códigos ya que es lo primero que tenemos en la columna que se encuentra a la izquierda de todos los demás datos. Otra cosa importante es que identifiquemos las columnas. Aquí, por pura casualidad, vamos a coincidir que la columna A es 1, la columna B es 2, pero eso no siempre va a ser así, ¿verdad? Como le mencionaba, si usted comienza en la columna C, entonces desde aquí tiene que contar 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, pues sí, desde la A comienza, entonces desde aquí contamos. Cuando quiera traerse los datos de la ciudad o el país, digamos el país, entonces vamos a utilizar el número de columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el número 8 a donde se encuentra la columna con los datos del país. Entonces, entonces ese número vamos a agregar a la función. En la siguiente hoja, ¿verdad? Va a encontrar ya aquí listo lo que es el informe para que pueda utilizar, ¿verdad? Para extraer, crear un informe de esos 90, 91 datos acerca de lo que es la función, acerca de cada uno de estos campos que contienen aquella base de datos como el código del cliente. Ahora, para poder traernos el nombre del contacto de la compañía y todos estos campos, primero tenemos que traernos aquí lo que es los códigos de los clientes, que es, en este caso, es lo que la función buscar V va a utilizar como punto de referencia. Esta es una de las funciones que se inicia en una hoja de cálculo y se termina en otra hoja, ¿verdad? En donde agrega, o en el momento que agregamos la matriz. Vamos a comenzar entonces, vamos a ir a ver el video y después comenzamos. Además de esa hoja, yo tengo por ahí, he agregado, creo que esta es la misma. He agregado por aquí otro, esta ya está completa. Mire, este es el objetivo, traerse, completar este informe de cliente. Y aquí tengo otro ejemplo que después se los voy a mostrar. Pero igual, yo voy a trabajar en la que ustedes van a descargar y posteriormente vemos ese otro ejercicio. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función Buscar V. Esta función pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia de Excel. Esta función la podemos utilizar cuando necesitamos encontrar, por medio de una tabla o de un rango, una fila en específica. ¿Qué es lo que nos muestra esta función? Lo que deseamos buscar, dónde quiere buscarlo, el número de columna, el rango que contiene ese valor a devolver. Y nos devuelve una coincidencia que puede ser exacta o aproximada. Vamos a ver cómo funciona. A través de esta base de datos vamos a ejecutar la función Buscar V. En esta plantilla de ejercicio tengo dos hojas. La primera se llama base de datos. Y aquí podemos ver que tenemos varios encabezados. Es una base de datos un poco grande. Llega hasta la fila número 92. En la siguiente hoja, llamada Informe, vamos a aplicar la función Buscar V. Muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar estos ejercicios con esta función, es que debemos de tener algo que hace referencia a lo que necesitamos buscar. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar lo que es el ID de cada uno de estos contactos, en los cuales encontramos la dirección, la ciudad, el teléfono, etc. Por ejemplo, en este caso quiero elaborar un informe elaborado en base a esta base de datos. Y utilizando la función Buscar V, voy a buscar ya sea el nombre de la compañía, el nombre del contacto, el cargo, la dirección. Vamos a hacer el primer ejercicio, en el cual vamos a buscar el nombre del contacto de acuerdo a este código que se encuentra en esta hoja con el nombre Informe. Comenzamos con el signo igual, a continuación comenzamos a escribir la función. Aquí se encuentra la función Buscar V y qué es lo que dice que hace esta función. Dice que busca un valor en la primera columna. Por eso les digo que es importante que tengamos algo que hace referencia en la primera columna de este informe. De la izquierda, dice, de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada, de forma predeterminada. Hacemos doble clic para que se agregue a la función y posteriormente agregamos la celda donde va a ser la referencia a la búsqueda. En este caso es la celda de la columna B en la fila 9, punto y coma. Vamos a agregar la matriz a donde va a realizar la búsqueda y en este caso se encuentra en la hoja Base de Datos. Selecciono todos los datos. En este caso se encuentran de la columna A a la columna I, de la fila 2 a la fila 92. Una vez agregados, pongo el punto y coma y luego me pide el indicador de columnas. Esto es bien importante en esta función buscar V, ya que necesito saber en qué número de columna va a realizar la búsqueda. Y esto hace referencia a esto. El ID está en la columna 1. El nombre de la compañía en la columna 2. El nombre del contacto en la columna 3. Por lo tanto, yo estoy buscando el nombre del contacto que se encuentra en la columna 3. Ahora vamos a escribir la coincidencia. La queremos exacta y para este caso me dice que tengo que agregar la palabra falso. Terminamos la función y la ejecutamos. En este caso dice que con este código la persona o el nombre del contacto es de María Anders. ¿Queremos saber de qué país o región es? Muy bien, lo vamos a hacer entonces. Igual, buscar V, agregamos la función. Siempre tenemos que marcar la celda con la referencia a la hoja donde la va a buscar. En este caso es B9. La columna B9 es la que identifica todos los datos de esta persona que yo estoy buscando. Nos vamos de nuevo a la matriz. La seleccionamos. Ahora, ¿a dónde se encuentra el número de columna donde encuentro este dato que estoy buscando que es el país? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agrego el número 8 a la función y antes de terminar pongo la coincidencia que en este caso es falso. Cerramos paréntesis y la ejecutamos. Dice que la persona con este código de cliente es Doña María y el país de donde ella es, es de Alemania. Así es como funciona la función Buscar V. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, hoy sí tenemos claro cómo vamos a aplicar esta función. Entonces vamos a comenzar a trabajar. Vamos a ver, esta es la plantilla que se descarga, ¿verdad? Con la base de datos y aquí el informe. Aquí se ha incorporado la función hoy, ¿verdad? Para que nos muestre la fecha. Y aquí no debería de mostrar la hora, pero está un poquito adelantada porque no son las 9 y, perdón, no son las 8 y 39, ¿verdad? Esta está mala, vamos a quitarla. Entonces vamos a comenzar aquí a trabajar en este informe que tenemos que hacer de esa base de datos. Los códigos del cliente, miren, podríamos copiar una serie de códigos y venirlo a pegar aquí, pero en Excel, ¿verdad? Para darle un poco más de dinamismo al trabajo, lo que hacemos es crear siempre las listas, ¿verdad? Con la herramienta de validación de datos. Nos vamos a la opción de lista y aquí vamos a ir a seleccionar todos los códigos de esta matriz. Y de esta manera ya no tenemos que estarlos nosotros ingresando, copiando, ¿verdad? Sino que únicamente los buscamos. Miren, tenemos aquí los 90 y tantos códigos y únicamente los vamos rellenando. El mismo seleccionado. ¿Por qué estoy rellenando cada una de las celdas? Porque cuando realice la función, ¿verdad? De esa manera voy a practicar la serie de relleno y así completamos, pues, este informe, ¿verdad? Sin tener que estar haciendo una por una estas funciones. Ahora sí, lo completé ya casi con los códigos, ¿verdad? De 90 códigos, pues, aquí tenemos dónde escoger. Ahí están ya los códigos de esos 12 clientes, ya que en este informe tenemos espacio para 12 clientes. Y comenzamos con lo que es el primer dato que necesitamos, que es el nombre de la compañía, que en este caso se encuentra en la columna 2. Iniciamos, ¿verdad? Con el signo igual y llamamos a la función buscar v, la cual dice que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada. La tabla se ordena de forma descendente. El valor buscado es el código, la celda que se encuentra en la columna de la izquierda, ¿verdad? Y aquí continuamos esta columna dentro de esta fórmula, perdón, esta función dentro de la barra de fórmulas. Tenemos el valor buscado, tenemos la matriz y el indicador de columnas, pues ya sabemos que es el número 2, ¿verdad? Porque estamos buscando el segundo que es el nombre de la compañía. El 1 no lo vamos a incluir en estos datos porque el 1 con el 1 hemos creado la lista donde son los ID de los clientes. Después del indicador de columnas, venimos y generamos el tipo de rango que queremos, la coincidencia verdadera para que sea aproximada, igual le va a generar el resultado si usted no elige ninguna de estas dos condiciones. Yo agrego el falso para que la coincidencia que quiero que me devuelva sea exacta. Miren, y este código corresponde a esta persona, a este nombre de compañía, Wolski, pareciera como ruso, ¿verdad? Porque ahí hay de todos los países y de esta manera es como vamos a ir completando o generando nuestro informe de esa base de datos. Entonces, igual buscar, buscar V, ¿verdad? Siempre el valor buscado va a ser el ID. Nos vamos hacia la matriz para agregarla de nuevo completa. Ahora, siguiendo el orden que llevamos, el indicador de columnas, que es el nombre del contacto, pues lo tenemos en la columna 3 y la coincidencia de nuevo, ¿verdad? Yo la quiero que sea exacta. Ahora tenemos el nombre del contacto, si parece de por allá como de Croacia o algo así, ¿verdad? Vamos a ver de dónde nos sale el país porque están raros esos datos. Vamos a ver qué cargo tiene este señor dentro de esa compañía, ¿verdad? Igual buscar. De nuevo, el valor buscado. Siempre para cada uno de estos campos que necesitemos completar va a ser el ID. Nos vamos con la matriz de nuevo. Y ahora, ¿verdad? Ya agregamos el campo 3, 1, 2, 3. Ahora el cargo está en la columna 4, la coincidencia, y dice que es el propietario, ¿verdad? Este señor es el propietario con ese nombre de la compañía y aquí tenemos el nombre de él. La dirección, la ciudad, la región, y en cada uno de estos campos lo mismo vamos a realizar. De nuevo, el valor buscado. La matriz. ¿Qué número de campo traemos? Veamos, ya, 1, 2, 3, 4, 5. La dirección. Ahora queremos saber de qué ciudad es esa dirección. Esta es una de las funciones que para generar o arrastrarla y practicar la serie de relleno tienen que convertirse en referencias absolutas, ya que cuando se cambia el orden de los ID en la lista nos va a generar un error. 1, 2, 3, 4, 5. La ciudad se encuentra en la columna 6. Y igual quedamos perdidos, ¿verdad? ¿Dónde será esa ciudad? Ya vamos a llegar al país. Buscar V. Creo que ya venimos en el indicador de columna 7. Sí. Sin región. Y hoy vamos al país. Sí. Ya utilizamos el indicador de columna 7. El país está en el 8. La coincidencia. Y, mire, es de Polonia. No andaba perdida, ¿verdad? Porque era por allá por Rusia, Ucrania y todo eso. Y el último dato que tenemos aquí en el informe es el teléfono. Este es el campo, el indicador de columna número 9. Y ahí tenemos ya todos los datos. Mire, ahora lo único que tenemos que hacer es practicar la serie de relleno, ¿verdad? Y completamos nuestro informe. Vamos a ver. Arrastramos. Y este es uno de los errores, mire, que le digo que da esta función. Si no la convertimos en una referencia absoluta. Entonces, antes de hacer el arrastre, ¿verdad? Tenemos que convertirla en referencia absoluta. ¿Qué parte de esta función es la que tenemos que convertir en una referencia absoluta? Vamos a ver. Quienes están por ahí pendientes, realizándolo también. Oscar dice, ¿cuál fue la pregunta? Oscar, ¿qué parte de esta función tenemos que convertir en una referencia absoluta para que no nos genere un error cuando vengamos a hacer la serie de relleno? Excelente. Así es, la matriz, ¿verdad? Por ahí algunos opinaron que el ID. No, fíjese que el ID no, porque el ID es una lista la que hemos creado, ¿verdad? Entonces, no lo tenemos que fijar porque el objetivo es poderlo cambiar. También el número de la columna, ¿no? El indicador de la columna, ¿no? La parte que debemos de convertir en una referencia es la parte de la matriz. Y para esto, ¿verdad? Nos vamos a colocar aquí en la barra de fórmulas y aquí lo vamos a hacer. Mira, se lo tenemos que poner a antes de la columna A, antes de la fila número 2, antes de la columna I y antes de la fila 94. Muy bien, ahí la hemos convertido ya en una referencia absoluta, todos los datos de la matriz. Y ahora lo voy a arrastrar, miren. Aquí me da ese error, ¿verdad? Porque aquí ya no hay datos y se me vino, miren. Ahí están ya los campos, ahora sí lo podemos arrastrar. Y lo más importante que tenemos que ver es que la podemos cambiar, ¿verdad? Porque uno de los errores que da sin convertirla en una referencia absoluta es cuando colocamos un código del inicio o cuando colocamos un código de los últimos. Pero una vez está ya la referencia absoluta, pues ya no le va a generar ninguno de esos errores. Entonces, vamos a ver, esta sigue dando el error porque esta no la he convertido, ¿verdad? En referencia absoluta. O sea, eso lo tiene que hacer con cada una de las fórmulas. Porque si no, solo en donde lo vayamos resolviendo, pues nos va a ir resolviendo ese error, ¿verdad? Esto se hace como en las fórmulas en donde va a practicar el arrastre y su contenido pues es amplio, ¿verdad? Así como en ese ejemplo que tenemos más de casi los 100 datos. Igual, mire, si lo vengo a arrastrar, siempre va a venir a generar ese error. Entonces, la manera de corregirlo es convirtiéndolo en absoluto. Ahí está. O lo arrastramos, ¿verdad? Y ya no nos genera ese error. Vamos a ver. Ahí está ya. Lo mismo con la dirección. Y así completamos este ejercicio. Con cada una de las fórmulas. No sé quiénes lo fueron resolviendo ya. O quién lo había trabajado ya temprano, ¿verdad? Los que a veces se detienen un poquito más de tiempo. Y desde temprano descargan las plantillas y las trabajan. En este ejercicio no había quedado el ejemplo de la fórmula, ¿verdad? Creo que no están en todos. Quizás en alguno no quedó. Pero a través del video, pues igual, ¿verdad? Ustedes pueden practicarlo. Por eso les pregunto. No sé si alguien lo había trabajado ya. Exacto. Oscar nos comenta. Dice, creo que se hubiera simplificado si desde el inicio en la columna B. No, en la columna C, ¿verdad? En la columna C se hubiera especificado esto. Y en este caso, se habría tenido que fijar la columna B de la forma B10. Entonces, esto para llevar el movimiento horizontal hasta la J. Sí, 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 perdón. Sí, sí, lo podemos hacer y de esa manera, pues, se resuelve mucho más rápido, ¿verdad? Ahora, yo quería ingresar la fórmula en cada de una, cada una de estas celdas, pues, para que ustedes tuvieran la oportunidad de verla, ¿verdad? A veces, pues, con solo un ejemplo, hay participantes que no lo comprenden así muy rápido, ¿verdad? Algunos tienen un poco más de práctica y otros no mucho. Entonces, por eso, pues, la fui haciendo de uno en uno. Ahora, en el caso de las referencias, fíjense que me gusta mostrarle los errores de las fórmulas y posteriormente corregirlos, ¿verdad? Porque de esa manera es como vamos, pues, aprendiendo, ¿verdad? Porque por lo general no colocamos las referencias absolutas. Eso lo venimos a hacer cuando ya la fórmula nos genera un error, ¿verdad? Entonces, decimos que cómo lo vamos a solucionar y es ahí donde venimos a practicar ya las referencias. Pero sí, si uno está trabajando, pues, ¿verdad? De manera rápida y quiere optimizar el tiempo, pues, usted la digita aquí, la fija y la arrastra y igual desde una vez se lo coloca, ¿verdad? Pero como le digo aquí, quería mostrarles el error que muestra, ¿verdad? Si no le colocamos lo que es la referencia absoluta. Por eso hasta les pregunté en cuál parte de esa fórmula teníamos que colocarla, convertirla en absoluta para que no nos diera ese error, ¿verdad? Y ahí, pues, se dio la oportunidad de que inclusive algunos pensaban que lo podíamos hacer en la B, fijando la columna B y otros, pues, opinando que a lo mejor tenía que ser en el indicador de columnas. Pero en ninguno de ellos era, ¿verdad? Sino que al final entendimos que en la matriz es a donde venimos a utilizar esta tabla. Por lo tanto, esa teníamos que fijar para poder practicar la serie de relleno, miren. Y así es como se utiliza, ¿verdad? Estos informes con esta función que además, pues, es una de las más completas de las funciones de búsqueda y referencia. Aquí tengo otro ejemplo. Este ejemplo es un poco más corto, ¿verdad? Tenemos esta tabla de ventas y aquí la función realiza lo mismo, pero viéndola de una forma diferente. Tengo los productos, tengo el precio, tengo el IVA, ¿verdad? Del total de las cantidades de los productos. Tengo 119 mouse en este ejemplo, ¿verdad? El IVA de estos 250 de este precio por los 119 mouse es un IVA total. En este caso que estamos sacando o que he sacado, que es de 38.68. Y aquí tengo ya los totales con IVA y todo, ¿verdad? Con las cantidades que tenemos. Entonces, lo que he hecho es hacer aquí lo mismo, generar una, vamos a ver, lo que he hecho aquí es generar lo que es también una lista, ¿verdad? Para evitar tener que estar escribiendo los productos, siempre con la validación de datos, pues elaboramos la lista con cada uno de estos productos. Y una vez que ya hemos elegido uno de estos productos, con la función venimos a buscar, en este caso, un dato específico, ¿verdad? Que es el precio con IVA o pueden ser el precio sin el IVA o pueden ser las cantidades de productos. Aquí todo lo que nosotros queremos incluir lo podemos hacer, ¿verdad? Para este caso. La columna que voy a utilizar como referencia, ¿verdad? Como no tengo códigos, como no tengo ID ni tampoco código de estos productos, pues lo que voy a utilizar simplemente es el producto en sí en general, ¿verdad? Igual, B2, la matriz donde va a buscar. Esto da esta pequeña tabla, ¿verdad? Aquí no necesitamos convertirla en una referencia absoluta porque no vamos a practicar la serie de relleno. El indicador de filas, vamos a ver, saquemos los totales, 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos los totales. Queremos el dato de la quinta columna y la coincidencia la quiero exacta. De la impresora, ¿verdad? O el impresor, los totales son 678. Aquí tenemos ese dato, ¿verdad? Corroboramos que el dato que nos está generando es correcto. Y de la misma manera, pues siempre tenemos que cambiar los datos para ver que la función nos genera el resultado que corresponde. Por ejemplo, las memorias USB, ¿verdad? Son 125, el IVI, el total 2,118. Siempre con las listas le damos un poco más de dinamismo a los trabajos ya que evitamos tener que estar escribiendo, ¿verdad? Y pues la función siempre nos va a generar el resultado a pesar de que nosotros estemos cambiando de dato. Otro de los ejemplos de esta función, mire, es en lo que hoy se está utilizando mucho como lo son las facturas digitales. En las facturas digitales, la función buscar V es una gran herramienta ya que también nos permite extraer no solo de una tabla, sino que de dos matrices, ¿verdad? Bueno, aquí solo tengo los nombres de los clientes. Aquí están los datos de los clientes con su respectivo código. Y aquí tengo esta pequeña tabla de artículos, que son nueve artículos. Tenemos los nombres, las marcas, el modelo. Y con esto, estos son los datos con los cuales llenamos la factura. Aquí tengo siempre la lista con los códigos. Con los códigos de cada uno de los productos. Miren, que en este caso es los artículos, estos códigos, ¿verdad? De estos nueve artículos. Siempre lo completamos. Y aquí ya con la función buscar V. Aquí sí ya está en este ejemplo como ya está resuelto, ¿verdad? Aquí pues ya tiene lo que es también las referencias absolutas dentro de lo que es el campo o el argumento de la matriz. Tenemos igual, ¿verdad? Para ir a extraer el artículo referente a ese código número 4 que dice que es un iPhone. Y lo que hemos traído también es el precio unitario. También lo hemos colocado como una referencia absoluta. Y en el caso de la venta, si no, ¿verdad? Porque esto va a ser de acuerdo a las cantidades de este producto. Aquí tenemos la respectiva multiplicación del C16 por la J16, ¿verdad? Del precio unitario por el total de productos que tenemos. Aquí ya tenemos esa multiplicación. Aquí tenemos, la tenemos completa, ¿verdad? Son bastantes datos que hemos incluido. Se repiten porque no tenemos mucho. Aquí están dos veces el código 6. No tenemos muchos datos. Son pocos los que tenemos. Vamos a ver. Creo que a alguien se le ha activado el micrófono. Ya lo cerró. Gracias. Aquí tenemos, ¿verdad? Como les decía, se repiten algunos productos ya que no tenemos mucho. Pero esta función, ¿verdad? Es muy útil para generar esto que son ahora las facturas digitales. Con la modalidad de la lista, con la validación para que no tenga que estar usted ingresando directamente los códigos. Y aquí tenemos los precios unitarios, ¿verdad? No sé si tenemos preguntas, comentarios acerca de estos tres ejercicios que hemos visto. El día de ahora, ¿verdad? Como les digo, pues ustedes descarguen esto, ¿verdad? Y lo resuelven de manera rápida o según como ustedes lo quieran practicar, ¿verdad? Hay gente que solo resuelve una función y desde ahí se va. Y los que no tienen mucha práctica, pues yo siempre les recomiendo que lo vayan resolviendo. Si bien no haciendo todo, pero por lo menos hacer todas estas para que la puedan practicar en lo que son sus argumentos. Una forma de aprender a tener así como un poco más de práctica en Excel, pues únicamente es la práctica, ¿verdad? Estar ingresando las funciones. De esa manera vamos entendiendo los datos que se colocan en cada uno de los argumentos que las funciones tienen. ¿Estamos bien con todo esto entonces? Si todo, todo nos ha quedado claro, ¿verdad? Nos vamos entonces a trabajar en la plataforma. Creo que tenemos laboratorio. El día de ayer no lo hicimos, o lo hicimos, ¿verdad? El laboratorio de ayer fue el que estaba equivocado. Vamos entonces a ver si tenemos laboratorio para este día para que vayamos avanzando. Veamos, este fue el laboratorio. Sí, este es el laboratorio que está malo, que resolvimos el día de ayer. Y aquí estamos trabajando con la función buscar v. Entonces, esta es la función que tenemos para este día. Vamos a ver quiénes lo resolvieron. Ah, esta incluye la función buscar. Mire, entonces este laboratorio incluye ya los temas que están aquí de la función buscar h. En este laboratorio se incluyen ya los temas de la función índice. Que es la que vamos a trabajar el día jueves. Entonces, el día de mañana tenemos la tercera función de búsqueda, que es la buscar h. Y aquí pues tenemos este laboratorio. ¿Alguien lo habrá resuelto ya? ¿Oí no han avanzado con los laboratorios? Vamos a ver. Nimian dice aún no, ¿verdad? Sí, porque este laboratorio nos corresponde este día o el día de mañana, porque tiene preguntas acerca de lo que es la función buscar h que nos toca trabajar el día de mañana. Mire, veamos. Dice que es la función que se usa cuando necesita encontrar elementos en una tabla o en un rango por fila. De las funciones que hemos visto hasta ahorita, tenemos este... Tenemos este... La función buscar, ¿verdad? Y la función buscar v. Entonces, en este caso dice que es la función que se usa cuando necesita encontrar elementos en una tabla o un rango por fila. ¿Cuál consideran ustedes que podría ser la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? La opción buscar v. La opción buscar v. Alicia, ¿verdad? Dice buscar v. Y Laura también dice la opción buscar v. Mire, vamos a seleccionar entonces la opción buscar v, ¿verdad? Y vamos a la 2. En la número 2 dice qué función debemos utilizar cuando los valores de comparación se encuentran en una fila en la parte superior de una tabla de datos y desee encontrar información que se encuentre dentro de un número especificado de filas. Dice exacto, Oscar, esa es la función buscar h, ¿verdad? A pesar de que todavía el aura también nos dan por ahí la respuesta, la función buscar h, ¿verdad? Así como en el caso de la función buscar v, que la v significa vertical, en el caso de la h de la función buscar, esta significa de manera horizontal. Vamos a la última, dice la sintaxis de la función buscar h tiene los siguientes argumentos, valor buscado, matriz a buscar. Dentro de esta también tenemos el indicador de filas en aquella, en la buscar v es el indicador de columnas y en buscar h es el indicador de filas y el ordenado, ¿verdad? Que es la referencia que debemos agregar. En este caso, la respuesta es verdadero, ¿verdad? Porque esos son los argumentos, sí, yo seré verdadero, gracias. Estos son los argumentos que contiene esta función, mire. Voy a activar el botón para mostrar las respuestas y ahí podemos ver que los hemos hecho de manera correcta, ¿verdad? Y como creo que en este laboratorio no lo habían resuelto todavía, pues entonces tomemos nota, ¿verdad? Para que lo pueda resolver y enviar en este mismo momento o si no, no sé si algunos pues no están trabajando en la plataforma, ¿verdad? En otro momento se conectan y la abre, pero ya ahí tenemos la respuesta para que usted puedan avanzar, ¿verdad? Aquí tenemos ya la información del día de mañana, mire, en donde vamos a trabajar la función buscar h. Quiero ver, ya hicimos dos laboratorios, entonces este laboratorio lo vamos a hacer el día de mañana. Ya que solo es de cuatro para que el día jueves nos quede el laboratorio de medio curso, que ya fuimos a ver que es un poquito grande, ¿verdad? Como les dije al inicio, si alguien quiere resolverlo miércoles antes del día jueves, pues igual lo puede resolver. Y si no, el día jueves aquí en el transcurso de la clase, pues lo vamos resolviendo todo, ¿verdad? Entre una y otra pregunta, y al final pues siempre activo el botón de mostrar la respuesta para que no nos quede ninguna duda de lo que estamos resolviendo. Inclusive a ustedes cuando ya lo han respondido, yo creo que a ustedes sí les aparece por aquí un porcentaje, ¿verdad? Y con eso identifican las respuestas que tienen buenas. Muy bien, hemos terminado la clase de este día, ¿verdad? Nos conectamos primero Dios el día de mañana, siempre a las nueve, esperando que no tengamos ninguna dificultad con el clima, ¿verdad? Ya que de repente pues se vienen esas tormentas bastante fuertes. Gracias por su tiempo, ¿verdad? Y su participación en la clase. Que tengan una feliz noche, que tengan un buen descanso y si Dios nos lo permite, pues nos conectamos, ¿verdad? El día de mañana de nuevo a las nueve de la noche para trabajar con la función Buscar H y para trabajar con el, ya ir terminando casi lo que es la segunda sección de este curso. Así es que bendiciones y feliz noche para todos. Feliz noche, Oscar, Jocelyn, Nimian, nos están saludando por ahí, ¿verdad? Feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias igualmente también, Alicia. Feliz noche. 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 Feliz noche.